La UEFA llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones este lunes, marcando el inicio de una nueva etapa en la competición. En la próxima temporada 24 a 25, se implementará un formato innovador con 36 clubes distribuidos en cuatro zonas, adoptando el conocido modelo suizo. Los equipos cabezas de serie, entre ellos Arsenal, Atlético, Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid y Real Sociedad, fueron determinados tras liderar sus respectivas zonas en la fase de grupos. Curiosamente, iniciarán sus enfrentamientos como visitantes y buscarán asegurar su pase a cuartos de final en casa. En el sorteo, el Porto de Portugal fue el primer equipo en conocer a su rival, enfrentándose al Arsenal. Otro encuentro destacado será el choque entre el campeón italiano, Nápoles, y el fútbol club Barcelona. El Paris Saint-Germain se medirá a la Real Sociedad, mientras que el subcampeón de la última Champions League, el Inter de Milán, se enfrentará al Atlético de Madrid de Diego Simeone. El Manchester City tuvo suerte en el sorteo y se enfrentará al Copenhague, mientras que el PSV Eindhoven se verá las caras con el Borussia Dortmund. La Lazio de Italia enfrentará al Bayern Múnich, y el último enfrentamiento será entre el Leipzig alemán y el Real Madrid. Las emocionantes eliminatorias prometen un espectáculo futbolístico de alta calidad en la búsqueda del título de la Liga de Campeones UEFA en la temporada venidera.